Un abrazo al señorito califa, un besito por esa nena bonita Andamos chinos, cara, buena noticia, el niño causa la primicia Me llega la Cali de Buiz, me llega la Cali de Buiz Se envía el paquete, nos llega la racha y el piquete de mi Acalip Me llega la Cali de Buiz, me llega la Cali de Buiz Se envía el piquete, nos llega la racha y el piquete de mi Acalip Me llega la Cali, me llega Cubana Pensando en millones, tampoco se gana No encuentro mi calma, no busques mi gana O bajan los monos con cara tapada Bro, bro, nao en la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía, tengo esta manía que me tiene muy loco Estamos en la florería y tengo una manía que es una flor de loto Cuidado que pega como un coto, cuidado que pega como un coto Bro, bro, nao en la chistes, así en la calle, dopado de tus y rosado Yo vi Rayes que llevo a Cali, que cupo falle, si tiran que tire, pero que no falle Bravo Es la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía, esta manía que me tiene el rock Pega como coto Modo Diablo Baby